La fuerza 2 es mayor que la fuerza 2, ¿sí? Esa es contractividad, yo puedo implementar la fuerza de contracción variando la concentración de calcio, ¿sí? Pero hay un detalle ahí, yo voy a ir la concentración de calcio, pero no varía la... ¿Qué no varía? La longitud de la... La longitud de la fibra, ¿sí? Lesión eso familiar, como lo que hemos hablado brevemente, ¿con qué le resulta familiar? ¿Una? ¿Una? ¿Una precarga? ¿Qué decía la precarga? Ya lo borró ya. ¿Qué decía la precarga? ¿Qué decía la precarga? La precarga era que a cierta longitud de fibra 1, yo tenía una fuerza 1. Si la longitud de esa fibra 2 tenía una fuerza 2, pero la longitud de la fibra 2, o de la misma fibra que habla de longitud 2, era mayor que la longitud 1. Y por lo tanto la fuerza 2 era mayor que la fuerza 1. Lo que yo decía era que si yo incremento la longitud de la fibra, yo puedo tener incrementos en la fuerza de contracción. Este es un concepto que va a ser elevado de la fibra, ¿sí? Transitarga, también. Registración heterométrica, también. Y el otro concepto es que yo puedo implementar la fuerza de contracción sin variar la longitud de la fibra 1. Y en el caso de la fibra 2. ¿Qué le da la fibra 2? ¿Qué le da la fibra 2? Simplemente, o no simplemente, en este caso, afectando la concentración de calcio o la habilidad de los orientamientos contra calcio. ¿Veis? Pero en el gráfico, ¿qué le da la fibra 2? Esto se llama mecanismo de regulación o miguelo. Este es mecanismo de regulación heterométrico de diferentes medidas, ¿sí? Diferente medida de género, la fibra biocártica, de regulación o biométrica, igual medida de la fibra biocártica. En el libro, por ahí lo van a encontrar los signos de regulación estométrica, de regulación mucumétrica, la ergonométrica que se está recalbando y se está escuchando. También se llama la mezcla. Y en el libro lo van a encontrar como regulación estométrica.